Atención porque los polos estamos en ABC Lord de nuevo, vamos a hacer el capítulo 2, sí o no, pero antes muy importante ¿Veis esta L que hay aquí al lado? ¿Quién es? Es Evan, es Evan y es que resulta que la L, bueno todas estas letras Por cierto hay letras nuevas que ahora las veremos, todas son de pagar para pillarlas, excepto la L que es gratis, ¿no? De momento las letras nuevas son la I, que es una especie de gusanete muy bonito, es como una especie de cabezón, se mueve a los lados y mira, boom, se abre y hay un ojo gigante ahí Pues esa es la I que mola bastante, es una de mis favoritas desde ya, porque eso es que se le abra eso y aparca el ojo es muy chulo Al lado de la I está la J, la J de Julián, mira, mira, oye pues está bastante guay, tiene como, tiene tres cuernecitos y dos, oye está muy chula Atención porque tenemos aquí a la K que da miedo, tiene los ojos así un poco, tiene dos bocas y luego unas mandíbulas gigantes con unos colmillos muy afilados La L como hemos dicho es gratis, o sea, vienes aquí y te la dan, de hecho soy ahora una L, mira, soy la L A ver, a ver, me voy a quitarle linterna un momento, a ver el cuidado de salto, o sea, atención Eso es para que veas lo que hace si te pilla, eh, mira, le voy a dar otra vez, eh No está mal, está bastante guay Vamos a continuar, aquí está la M que mola bastante la M, eh, tiene como doble mandíbula y mueve el ojo así de la ala Y además le han pintado cosas Tiene dibujos, sí Está chula, eh ¿Estás listo para el test? Al lado de la M tenemos, como no, a la N que es una especie de pequeño alien graciosete, bastante guay también Luego hay aquí una serie de, eh, de, ostras, de camisetas Camisetas, camisetas de tus letras favoritas, te puedes pillar, supongo que habrá que pagarlas, ¿no? Sí Vale Y luego, pues, ya está, ya está porque nos vamos para adentro, ¿sí? Capítulo 2 Sí Buena atención porque para quitarnos el disfraz este de la L que nos hemos puesto, entramos aquí en la mochilita que tenemos, ¿no? Y nos ponemos nuestro personaje normal, y ya está, ya lo tenemos Chicos, ha llegado el momento de entrar en el capítulo 2, así que el último que llegue, lo siento, pero, buah, 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 yo he entrado ya Yo también ABC Lord, capítulo 2 Supongo que hemos... ¡No! ¡Que viene la E! Atención porque acabamos de entrar en el juego y ya la E está suelta por ahí y va detrás de ti, ¿eh? ¡Súbete aquí! ¿Ahí no te pilla? Aquí no ¿Seguro? ¿Y si me caigo qué? Yo no sé lo que te digo, que voy a hacer un quiebro y me voy para adentro, ¿eh? Mira, de momento he esquivado a la E y me voy para adentro, ¿eh? Yo también Viene detrás, creo, ¿eh? Sí No sé a quién le está persiguiendo A mí Me está persiguiendo Me está persiguiendo a mí, chaval ¿Qué hay que hacer? Aquí está la EFE Encender los generadores Vale, hay que encender los generadores Bueno, yo me meto aquí en una... me he metido en una clase Ah, aquí hay uno Aquí tengo uno, ¿eh? Le doy, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Es otro colegio? Sí Pues es un colegio más especial, ¿no? Ya, ya, ya La E O sea, está la E suelta Cuidado con la E, chaval La E... Veo ahí una letra... Aquí hay otro generador Es la H este Voy a tener que ponerlos todos en marcha, ¿eh? Vale Lo bueno de este mapa es que hay sitios donde te puedes escapar O sea, te puedes subir para que no te pillen las letras Eso está bien Porque la H está ahí vigilando Y la hemos troleado un poco saltando arriba, ¿eh? Atención porque voy a cruzar aquí Con mucho cuidado Voy a ir a esta zona No, no sé Va, ¿en serio? Ten cuidado Ostras, esto es grande, ¿eh? Esto es una universidad bastante grande, ¿eh? Estamos en la universidad Aquí venden tickets, pero no sé para qué Es el siguiente Y luego hay candados Se ve que tenemos que conseguir... ¿Qué? La F Que te traía la F Ostras, se ha puesto aquí unos rayos láser ¿Qué ha pasado? Atención porque hay unos rayos láser que se han activado y no nos dejan pasar, ¿eh? Supongo que se desactivará de alguna manera Bueno, de momento... Uh, aquí hay una caja fuerte violeta Ostras, ya, ¿alguien ha encontrado alguna llave? Yo, la amarilla He oído un alarido de Evan No sé si le habrá pillado alguna letra, pero... Ha dolido, ¿eh? Hay una puerta verde, entonces tiene que haber llaves Ya, ya, pero por eso te digo que si habéis encontrado alguna llave No Yo sí, la amarilla ¿En serio? Sí ¿Dónde? No Ostras, no va esto Al principio ¿La amarilla? Pues esto es amarillo Dani, esto es amarillo Dani creía que tenía la llave amarilla, pero lo suelta que nada Ah, no ¿Por qué? ¿Se ha equivocado? No pasa nada Todos nos equivocamos alguna vez Viene la E por ahí, Dani ¡Corre! Madre mía No, la F Madre mía, chaval La F Me he juntado con la F No me ha pillado de mirada ¿Por qué no avisas antes? No, yo he visto la E La F no la he visto De hecho Me he chocado con la F Pero no me ha pillado Y aquí está la G Mirando Voy por aquí La G está ahí Quieta, no hace nada Está bailando por ahí No hace nada la G, tío Está parada Pero la J está ¡Ah! ¡Otra B! ¿Te ha pillado? ¡Ya ha pasado! Me piro Me piro que Evan es un imán para las letras chumas Evan las atrae todas La E viene detrás de mí Quedan tres generadores El problema es que no sabemos dónde están Aquí hay unas Tengo la llave verde Que corren mucho las letras La llave verde tiene esta puerta ¿De dónde la has pillado? Aquí En la caja Pues la llave verde Había una puerta con un candado verde Aquí he visto la E No me acuerdo ¿Está afuera? ¡Está aquí, tío! La llave del candado verde está aquí ¿Dónde estoy yo? No puedo O sea, la E va por mí Pues tenemos que despacuarte Alguien me tiene que salvar Porque mira ¿Dónde estás? Voy a intentar salvar a Dani Que está atrapado Dani, el pobre canelete Está atrapado Voy a ver si puedo Es que no sé cómo se sale, tío Voy a quedando vueltas como un canelo Y no sé por dónde se sale Atención porque voy a intentar salir, ¿eh? Para ayudar a Dani A ver, nada por aquí Nada por allá A ver Nada por aquí Nada por allá Atención No, 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 no Me ha visto, me ha visto Me ha dejado de seguir ¿Es aquí? ¡No, la Efe! La Efe, chaval Me la llevo detrás Sí Ya puedes, ¿no? ¡Ya viene, ya viene! ¡Viene la Efe! Cuidado que viene la Efe ¿Has podido salir o no, Dani? ¡No! ¡No! Ahora se acaba de ir, pero... Se ha ido, se ha ido, vale Si voy tenemos que ir corriendo Vale, vámonos Vamos por aquí ¿Para dónde se ha ido? Vale, por aquí Para allá Aquí está No, aquí hay otra Aquí hay otra, cuidado ¡Vámona! Atención A ver Y hemos conseguido Zafarnos de la letra E Pero... Uy, va No se ha visto alguien La Efe Pero es... Vale, no pasa nada Porque aquí no entran, ¿eh? Vale, vamos por aquí No me acuerdo dónde estaba eso, Dani Vamos por aquí Ahí hay una letra vigilando La H Pero creo que es inofensiva, me parece Creo que no hace nada Vamos recto ¡Ah! Sí que sí Sí que te sigue Sí que te sigue Yo creía que no, pero sí Cuidado, Dani Ahora te persigue la Efe Luego está aquí la G Que parece que la G Sí que es inofensiva He visto a Maribel pasar por allí Oye, la Efe me está persiguiendo la cansina, ¿eh? Qué pesada, tío Atención, Dani viene por ahí Corre, corre No la tienes detrás, ¿eh? Corre Le has dado esquinazo No la tienes detrás Por fin nos hemos deshecho de las letras Y vamos a ver si podemos abrir No, sigue por el otro lado No pasa... ¿Quién viene ahora? La Efe Abre la puerta, rápido Aquí Cuidado que te pilla Vale, ya has entrado Bien Vale, vale No, no, no te ha perseguido Vienes gracias a nosotros Vamos a entrar Entremos He cogido un martillo Entremos Atención porque Nos hemos metido aquí Y la Efe está ahí mirándonos Súbete a las taquillas Bueno, yo me voy, ¿eh? A ver si me persigue ¿No? ¿Se ha quedado parada? Eh Bueno, pues pasad y ya está A veces las letras te persiguen Y a veces se quedan paradas Es un poco raro Dani, ¿sales o qué? Sí, ya estoy Vale, Dani lleva un martillo Pero no sabemos para qué Vale, pues tenemos que buscar más cosas Llaves y cosas de esas, ¿eh? Tiene que haber por ahí Y aquí hay un cofre Ostras, aquí alguien ha roto algo, ¿eh? Aquí hay una caja fuerte con la cosa esta violeta O sea que Con la llave violeta se abrirá Llave violeta o algo violeta Pero claro, si no lo encontramos las cosas Es imposible Voy a rebuscar por aquí Seguro que tiene que haber algo Que nos hemos pasado por alto, ¿eh? Papá, tú puedes avisar a Dani Con esa madera Porque puede que Dani pueda romper con el martillo la madera ¡Sí! ¡Evan, eres muy listo! Te lo dije En las puertas hay más cosas Evan se ha dado cuenta De que aquí hay unas maderas Y seguramente con el martillo que lleva Dani Se podrán romper ¡Qué listo eres, Evan, tío! ¡Rompe eso, Dani! Vale ¡Eh! Un... Enciende el... Enciende el generador, Dani ¡Vamos! Y aquí tenemos una llave, ¿eh? La pillo ¿El negro? ¡Sí! Sí, había un candado negro por ahí Es verdad Sí Además está aquí al lado, creo, ¿eh? Tenemos la llave negra Estaba en el jardín La llave negra del candado peligroso Es por aquí ¡Aquí, aquí! Aquí hay una puerta secreta Está aquí Bueno, hemos entrado en la puerta secreta, ¿eh? ¡Qué! ¡La llave morada! ¡Llave morada la tengo! A ver dónde estaba la caja fuerte Y había que salir fuera, ¿verdad? Sí, fuera Voy a ver si era aquí A ver si me escabullo sin que la... Trusquitrus está ahí arriba Porque la letra no lo deja pasar Pues no Efectivamente, aquí no es Mucho cuidadito Aquí vamos Ostras, qué miedo me ha dado la H La H está aquí parada Voy a ver si puedo pasar sin que me haga nada Madre mía, qué miedo me da, chaval No te hace nada Igual me pilla esta No te hace nada No me ha hecho nada Bueno, vale ¿Puedo ver bien? Me parece bien No, protesto, ¿eh? Me parece bien Ah, ya me acuerdo dónde está Era por aquí, creo ¿Puede ser? ¡Uy, chaval! Creo que era el lío Voy a llegar A donde está la caja fuerte, ¿eh? ¡Lo tengo! ¿Qué me ha dado? Me ha dado Una llave ¿Qué hago con la llave? ¿Para qué será? ¿Será para abrir las barras y esas rojas? Pues vamos a ver Vamos a ver Porque la llave inglesa No sabemos para qué es la llave ¿Tú crees que es para esto? Sí, ¿ven a dónde están los tickets? ¡Sí! ¡Eh! Le hemos dado y se ha quitado Le hemos dado y se ha quitado, ¿eh? Tenemos nueve generadores Llave amarilla ¡Ostras! ¿Y el martillo, Dani? ¿Dónde lo has dejado? No lo tengo en la mano Ah, lo tienes en la mano Vale ¿Y la llave amarilla? Eh Aquí hay un código que pone 1900... El código creo que está mal El código no va, ¿eh? Lo que hace falta es la llave amarilla Que no sabemos dónde está Tú la habías encontrado, ¿no? Estará aquí en los tickets Está aquí en el baño Está en el baño ¿Qué? La tengo Tengo la llave amarilla ¡Uh! ¡Vamos! La llave amarilla ¿Dónde? Arriba de la puerta ¿Y por qué no podemos salir? Ah, porque necesitamos la contraseña Pero... ¿Y dónde se pone? En 1987 ¿Dónde se pone? Oye, que le hemos dado ya esto Falta... Creo que falta un generador Creo que si no le damos a un generador ¿Qué falta? Sí, porque tenemos Nueve a diez ¿Y aquí dentro qué hay? Un código, pero no ¿Dónde? A ver, déjame ver Es mil novecientos ochenta y seis Pues vamos Eso será eso, Dani Vamos a la salida ¿Dónde? Bien Para, 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 para ¿Dónde? No, no Espera, espera, Dani No te vayas Dani ha abierto la puerta ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estaba el otro? Es que lo tenemos que decir Para que se sepa Aquí estaba el... ¡Ah! Hemos puesto los diez generadores Vale, genial Hay sangre ahí en el suelo Cuidado Y luego Dani ha puesto la contraseña Nos podemos escapar, ¿eh? ¿Vale? ¿Salimos? Sí Hemos salido a una... ¿Está? ¿Para qué? Es muy raro Hemos salido y no pasa nada Bueno, pues hemos hecho todo Y no pasa nada Eh... Algo falla aquí, ¿no? Algo falla, ¿no? Bueno, pues hemos hecho todo lo que había que hacer En este segundo capítulo Pero creemos que hay algún fallo en el juego Si no es así Y se nos ha olvidado algo Nos lo podéis poner en comentarios Pero es que hemos activado todos los generadores Y hemos escapado por la puerta de salida Pero algo falla Así que seguramente seguiremos en ABC Lore Pero eso será en otro vídeo Porque este... Se acaba ya Ya está a la venta la guía total de dinosaurios de Dani Yevan Con más de 100 dinosaurios ¡Suscríbete al canal!